Muy buenas tardes, se abrió la sesión, doña Isabel y doña Erika, bienvenidas ambas. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Buenas tardes, son madre e hija, ¿cierto? Mucho gusto. Doña Erika, ¿me explica usted a qué vinieron? Bueno, yo vengo a acompañar a mi madre porque ella anda buscando su hermana, su hermana mayor. ¿Cómo se llama su hermana? Leonor. Leonor se llama la hermana. ¿Y por qué la anda buscando? ¿Desde cuándo que no la ve? Hace como 60 años. ¿Tanto tiempo? Sí. ¿Y por qué la dejó de ver? ¿En qué circunstancias? Porque cuando mi mamá nació, la mamá de ella murió. Después de nueve años, murió su papá. Y de ahí los hermanos se separaron. ¿Cuántos hermanos eran? Siete. ¿Y se separaron todos? Sí, cada uno por su lado. Cada uno por su lado. O sea, no ve a ninguno entonces. No. ¿Y por qué eran las ganas de buscar a Leonor después de tanto tiempo? Porque necesitamos verla. Porque como de tan chica, ella me dejó porque ella era como la mamá mía. Entonces, se fue, se fue y me dejó con una cuñada y mi hermano mayor. Los demás hermanos todos desaparecieron. Yo, a la única hermana que conozco, a mi hermana Margarita y a mi hermana Carmen, que es fallecida, y a los demás no los conozco. ¿Y le hacen falta a esta altura de la vida? ¿Claro que sí? ¿Como un capítulo pendiente? Sí. Mi hermano Carlos no los quiere ver. ¿Se lo dijo? Sí, lo dijo él. Que él no los quería ver a nadie. A nadie de nosotros. También es un poquito entendible, sí, porque no es que lo justifique ni mucho menos, pero también hay que ponerse los zapatos del otro. O sea, si dejaron de verse hace 60 años, se dejaron de ver cuando eran todos muy, muy pequeños, muy niños. O sea, a lo mejor no hay lazos. Y ahí uno se da cuenta que los lazos familiares surgen de la relación más que de compartir una genética. Nuestra periodista Silvana Barraza hizo una presentación de su historia para que entendamos cuál es la situación y qué es lo que usted pretende. Veamos. Semana tras semana nos llegan cientos o miles de cartas de todas partes de Chile para pedir ayuda legal a nuestra querida Carmen Gloria Arroyo. Fue por esto que yo tomé esta carta de María Isabel. La llamé y ella me comentó que había solucionado su problema legal con respecto a una propiedad. Pero sin embargo, me mencionó que ella tenía un gran dolor en su vida y que no la dejaba vivir en paz. Y es que esta mujer de 70 años estaba desesperada por volver a ver a su hermana Leonor. Y es que ni siquiera se acordaba cuándo fue la última vez que la vio. Intentando sacar cuentas con ella, llegamos a la conclusión que podrían ser más de 60 años. Pero para que ustedes puedan comprender mejor esta historia, les cuento que María Isabel es la menor de siete hermanos y su madre falleció tras su nacimiento. Por lo tanto, su padre se quedó a cargo de siete hijos, pero lamentablemente tuvo una muerte temprana cuando María Isabel tenía solo nueve años. Tras la pérdida de ambos padres, estos siete hermanos fueron criados por distintos familiares y separadamente. Por lo tanto, algunos apenas se alcanzaron a conocer. Por eso hoy, María Isabel vino a pedirnos ayuda para lograr el ansiado abrazo con su hermana Leonor. Y espero que podamos ayudarla. Gracias. 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 Ya. Ya. No nos fue bien, pero no perdamos las esperanzas porque me queda otra dirección, pero ahora es la comuna de La Pintana. Así que vamos para allá. Ya llegamos a la segunda dirección. Espero que tengamos suerte y encontremos a la señora Leonor. Acompáñenme. ¿Usted es la señora Leonor? Sí, yo soy. Tengo muchos diseños. ¿Podríamos hablar un ratito? Por supuesto. Si gusta, pasen. Ay, muchas gracias. Entrémonos. Señora Leonor, gracias por acceder a conversar con nosotros. Me gustaría saber, usted tiene siete hermanos. Sí. ¿Usted se crió con sus hermanos? Algunos, muy poco tiempo, hasta como los 20 años más o menos, cuando murió mi papá porque primero murió mi mamá, después mi papi. Ahí los parramamos, cada uno por su lado. ¿Y usted conoció a todos sus hermanos? Sí. Sí. ¿Y usted tuvo contacto con María Isabel? Muy poco. Tanto no. Es que cuando yo me salí de mis padres, pues conocí a mi esposo. Mi esposo era pastor de una iglesia evangélica y ya de ahí yo me dediqué a eso con él. Y de ahí ya perdí el contacto con ellos. Ahora estoy sola. Ahora no me meto con ninguna. ¿Qué le parece si yo le digo que hay una hermana que la anda buscando? ¿Eh? ¿Cuál de ellas? Su hermana menor. María Isabel. María Isabel. María Isabel. ¿Qué le parece que ella la esté buscando, que quiera tener nuevamente relación con usted? ¿Bienvenida sea, pues? Sí. ¿Sí? Sí. Oiga, ¿y usted recuerda algo de la relación que tuvo con María Isabel? ¿A qué edad la dejó de ver? Bueno. Muy chiquitita ella. Cuando vivíamos allá en la casa de mis papás, ella, ¿cómo se llama? Yo la cuidé de los, bueno, de cuando nació hasta cuando ella, ella tuvo como nueve años, que después murió mi papá y se la llevó mi hermana Carmen. O sea, de ahí. ¿Y ahí la dejó de ver? Claro. ¿Usted se atrevería a ir al programa de Carmen Gloria para cerrar un ciclo familiar? La veía aplaudir, emocionarse, agitarse. Primera vez que le veía la cara, ¿no? ¿La habría reconocido si se lo hubiera encontrado en la calle? No. No. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, 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 nos siquik, sí. Es algo muy importante, aunque a lo mejor tengan mucho todavía que ponerse al día, tengan mucho que conversar. Nosotros hemos cumplido con ponerlas en contacto. Lo que se construya de aquí para adelante depende de cada una de ustedes. Gracias, muchas gracias. Y espero que también respeten la decisión de la otra, porque 60 años sin verse es un tremendo tiempo, un tremendo periodo. Hay que estar claros de que quizás no sea como que nunca hubiera pasado nada. Que quizás este encuentro no sea duradero ni eterno en el tiempo. Todo va a depender del esfuerzo que ustedes pongan y de la voluntad de ustedes. Ya están conectadas, ya están encontradas, lo demás está en manos. Sí. Un placer haberlas conocido, un placer haber presenciado este momento tan importante en la vida de Amba. Sí, muchas gracias. Y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, señorita.